Mi marido siempre ha sido como muy cuidadoso, y sí, sí, no te voy a decir que no. Entonces, esa mentalidad de querer estar en control, ¿por? Es una persona muy protectora, realmente lo es en el día a día hasta con los niños chiquitos. La historia de amor entre Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo comenzó a principios de la década de los 90. El 25 de junio de 1994 se casaron, y a la fecha suman casi 30 años de matrimonio. Esto acompañado de cinco hijos, Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los gemelos, Manuel y Daniel. Sin embargo, a lo largo de los años siempre se ha mencionado que Eduardo Capetillo es un tanto celoso, y que de hecho no deja trabajar a Vivi Gaitán. Ahora es ella y él quienes rompen el silencio, y hablan acerca de este supuesto control. Tienen razón, porque cuando emiten un juicio, pues es su juicio. Desde que comenzó su noviazgo se decía que Eduardo Capetillo le hacía a Vivi constantes escenas de celos, y a la fecha se sigue rumorando lo mismo. Aunque el exintegrante del grupo Timbiriche lo ha negado en una infinidad de veces, ahora es Vivi Gaitán quien se suma a rechazar esta versión. No puedo hacer nada acerca de eso, así es que tienen razón. La actriz asegura que es ella quien toma las decisiones de su propia vida, e incluso asume las consecuencias de sus elecciones, y no de su esposo. Ella asegura que con estos rumores ellos están más que acostumbrados, que es el pan de todos los días. Además asegura que es parte del show. En su momento ella asegura que tomó la decisión de siempre decidir ella misma, que asume las consecuencias de sus actos, y que por supuesto su esposo no tiene nada que ver con esto. Mi marido siempre ha sido como muy cuidadoso, y sí, sí, no te voy a decir que no. Ella aseguró que cuando tenía mucho trabajo, tuvo que tomar la decisión de dejarlo atrás por el bien de su familia. Un bebito ya venía en camino, y por supuesto ella no se arrepiente de nada, asegurando que disfrutó cada momento, y no se perdió nada de la vida de ese pequeño. Luego vinieron sus otros hijos, y así ha aprovechado cada segundo de ellos. Respecto a la diferencia de edades que existe entre su hijo mayor y sus hermanos menores, platicó que los pequeñitos siempre han sido una bendición, a pesar de que ellos no fueron planeados, pero eso sí, muy deseados. Y es que Eduardo Capetillo Jr. les lleva 20 años. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán siguen siendo considerados una de las parejas preferidas del mundo de la farándula. Ellos están casados desde 1994, y aunque por supuesto han tenido contratiempos en su matrimonio, ellos siguen estando juntos, con cinco hijos en común en matrimonio. Ha logrado formar una preciosa familia, que por supuesto no ha estado libre de rumores, debido a que desde que Vivi se casó, ella ha sido muy selectiva. En cuanto a cuáles trabajos tomar y cuáles rechazar, ella siempre asegura que es para no descuidar a su familia. Sin embargo, desde hace ya muchos años ha corrido el rumor que es Eduardo quien elige por ella, en cuáles trabajos Vivi sí participa y en cuáles no. Incluso se ha mencionado que Eduardo Capetillo controla sus amistades, porque por supuesto no quiere que otros hombres la anden rondando. Eduardo Capetillo ha aclarado esto en muchísimas ocasiones, pero ahora fue Vivi Gaitán la que quiso romper el silencio, dejando una vez más en claro que nada de esto es cierto. A pesar de ser una de las parejas que más ha durado, al menos en el mundo de la farándula, los rumores, especulaciones y dimes y diretes siguen estando atrás de esta feliz pareja. Ellos se conocieron por allá de los años noventas y de repente se casan en el noventa y cuatro. Las cosas hasta este momento han estado increíbles, porque por supuesto ya llevan cinco hijos en común y ya casi treinta años de matrimonio, pero en esta ocasión quisieron preguntarle tanto a Vivi Gaitán como a Eduardo Capetillo que de una vez por todas aclaren si es cierto o no que es Eduardo quien elige, cuáles trabajos debe tomar Vivi Gaitán y cuáles no. A lo largo de los años se ha mencionado que Eduardo Capetillo es bastante, bastante celoso, incluso llegando al grado de ser algo enfermizo y que cuando a Vivi Gaitán le dicen oye nos gustaría que participaras en esta telenovela, que el primero que agarra los papeles es Eduardo y se pone a ver de qué trata, quiénes estarán y cuánto le van a pagar a Vivi Gaitán y ya con esto él decide si ella participa o no, como si él prácticamente fuera su manager, su representante, pero ahora a través de una entrevista tanto Eduardo Capetillo lo niega como la propia Vivi Gaitán. Ellos han mencionado que a lo largo de los años este rumor los ha estado siguiendo siempre, que es algo bastante constante porque desde que se casó Vivi Gaitán ha tenido esta misma decisión una y otra vez y es que justo cuando ella se casa es cuando más, más, más trabajo tiene, más éxito tiene y muchos empiezan a decir es que estás en la punta de tu éxito porque lo estás rechazando y la propia Vivi Gaitán ha mencionado que fue gracias a su familia y que no se arrepiente, que ella quería ser una mamá presente, que quería estar ahí, disfrutar cada momento de sus hijos y vaya que lo ha logrado. Ahora que ya están más grandecitos es cuando Vivi Gaitán se ha ido soltando un poco y nos ha permitido estar una vez más con ella en cine, en teatro y en televisión y es que a través de esta entrevista sobre este rumor que nuevamente está por los aires, ella confesó Estamos acostumbrados porque tenemos tantos años en esto que lo sabemos y lo entendemos, además es parte del show business. En su momento siempre quise decir ¡Ey! Nadie decide por mí, yo decido por mí, yo tomo las decisiones y las consecuencias las asumo! Porque cuando uno toma una decisión es así, tienes muchas veces que renunciar a otras opciones que tienes en la vida y no es nada fácil, pero no, las decisiones, y te lo digo, él está aquí presente, hablando de Eduardo, que estaban en la misma entrevista, en el mismo lugar y que Eduardo Capetillo ya había dado su respuesta, Vivi comenta Vivi Gaitán es una de esas mujeres que asegura que no necesita de nadie, ni de los consejos, ni de los señalamientos, ni de las instrucciones de nadie para tomar alguna decisión, que ella ya es bastante grandecita como para decidir con sus propias palabras, con sus propios sentimientos, con sus propias decisiones, absolutamente todo de decir, esto me conviene, esto no me conviene, acá me pagan mejor, acá ocupo más tiempo y demás. Pues obviamente cuando a uno lo contratan en una telenovela tienes que ver muchas cosas porque no solamente es llegar, grabar y me voy, no, son horas y horas de estar alejada de tu familia, alejada de tu esposo, de tu esposa, no estar en actividades del colegio, de la escuela, de los niños, no ayudarlos con la tarea, no ayudarlos con cosas del hogar, estar en tu casa porque pues estás metida en tu trabajo y es justamente lo que Vivi Gaitán quiso evitar cuando sus hijos estaban naciendo, cuando poco a poco ellos iban creciendo, Vivi quería ser una mamá presente 100%, ella misma lo dijo, yo no quería que, pues tener a mis hijos, contratar a una niñera y ahí te los dejo y listo, bye. No, ella quería estar cada segundo a su lado, ver cómo crecían, ver cómo jugaban, jugar con ellos, porque hemos visto que a veces, pues claro, cuando no se puede los papás tienen que ir a trabajar, uno se las ingenia para jugar solito, pero cuando uno tiene, pues es recién nacido, tiene uno, dos, tres añitos, claro que depende al 100% de los papás y claro que cuando hay un papá ausente por cuestiones de trabajo, uno termina resintiéndolo y es lo que Vivi no quería, a la fecha hemos visto que ellos siguen siendo una familia muy unida, pero que ahora que los niños ya están más grandes, ya son adolescentes, ya son jóvenes adultos y demás, ya Vivi ha ido soltándolos un poquito, ya puede ella tomar la decisión de trabajar en una teleduela, en una película o una puesta en escena. Además, en la entrevista confesó Decidí en un momento de mi vida en la que tenía mucho trabajo y quizá eso llamó la atención, darle la prioridad a mi familia, porque como ustedes saben, ya venía un bebito en camino y yo quería, y no me arrepiento, disfrutar y no perderme nada de ese niño primero. Y luego vinieron mis otros tesoros, los otros cuatro. Acerca de la diferencia de edades, pues claro que ella mencionó, Pues sí, mi hijo que les lleva 20 años a los gemelos, podría ser su papá, pero ahorita no, muchas gracias. Ese es un tema aparte, pues Eduardo Capetillo Jr. todavía está bastante chavito como para andar pensando ya en bebés. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta relación, de este matrimonio entre Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Son su pareja soñada? ¿O definitivamente creen que en algún momento ellos se vayan a separar precisamente por esta cuestión del supuesto control? Platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.